A las 3 de la mañana, lo despiertan 3 delincuentes, lo despiertan, lo atan y mi papá toma algunas pastillas para dormir por el problema de corazón que tiene, que son graves. Y bueno, entre dormido, le abre la caja, porque lo primero que hace, como hace 2 años, no tiene problema, ya está. Y nada, empezaron a romper toda la casa, sacaron toda la ropa de los placares, rompieron los fondos de los placares. Las rejillas del aire acondicionado central las sacaron de los techos, de los costados donde abría, arrancaron una repisa, o sea, le rompieron media casa. ¿Qué le pedían? ¿Qué le pedían? No, más plata. ¿Cuánto dinero se llevaron? Tenemos una suma, pero queremos que... Y mirá, yo creo que más o menos se llevaron, él había vendido un negocio y bueno, él tiene también sus cosas privadas, que ya se tiene hace 20 años o más, y se llevó unos 700 mil pesos y unos 8 mil, 10 mil dólares que mi hermano le había comprado hace poco para que tenga ahorros. Y mi papá, cuando se hizo de día, se fue caminando a hacer la denuncia, porque no tenía... Le rompieron el celular, tenía un celular viejo, o sea, eso con tapita de hace 20 años. ¿Cómo fue el trato? ¿Ustedes creen que fue al boleo o los delincuentes tenían la información de esta suma de dinero? No, yo de la suma de dinero no creo que tengan dinero. No, mi papá le robaron hace dos años. Pero sí sabían quién era. Pero puede haber habido un entregador. Claro, puede haber habido un entregador. Por el tema de quién era. ¿No por ese comercio que usted dice que vendió hace poco? No, fue hace rato. Él tenía la plata acá por otra cosa. Gracias. 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 Gracias.